Almuerzo y comida en la Plaza de Toros marcarán el Día de las Peñas, que ya está en rojo en el calendario presanferminero. El objetivo es unirnos, conocernos entre todos y todas y por eso este año volvemos a celebrar el Grand Prix, que estrenamos el año pasado. Una competición divertida entre las peñas, que celebraremos en la Plaza de Toros y a la que os animamos a participar a todos los socios y socias de las Peñas de Iruña y a la ciudadanía en general. Este año además, con fin solidario, ya que para acceder habrá que entregar un kilo de comida que luego la Asociación Zaporeac repartirá entre las personas refugiadas. Será la antesala de unos sanfermines que vienen marcados para las peñas por lo que sucedió hace 40 años. Haremos una calejira conjunta, todas las peñas hasta la Plaza de Toros y se bailará un aurrescu en el coso de la plaza en homenaje a Germán y a Joseba Barandiarán. Otro año más en la cabeza de los peñistas va a seguir la lucha contra las agresiones sexistas. Ponemos en marcha un protocolo que viene actualizándose año tras año y que se elabora introduciendo todas las variantes que surgen en cada fiesta. La Federación de Peñas también se acuerda en San Fermín es del Deporte y de los Chiquis, que tendrán su día el jueves 12. Son el resumen de un año de actualidad, un año en el que en Pamplona se ha hablado mucho de amabilización. Tienes que cambiar tu forma de trabajo. Cuenca es uno de los protagonistas de las pancartas de las peñas en las que, como siempre, está el alcalde. Y como casi siempre... Un nuevo periodo basado no en los maximalismos. No falta el que ha sido presidente del gobierno. Rajoy este año, eso sí, no es el protagonista absoluto, porque lo son ellas. El movimiento feminista acapara la mayor parte de pancartas y de entre todas, a una le hace especial ilusión. La verdad es que esto es increíble, estoy como eufórica. La peña oberena se acuerda de la triunfita y todas las peñas se mojan contra la violencia machista. Este año, como novedad, las pancartas, la parte trasera irán en color morado, como reivindicación para unas fiestas libres de agresiones y actitudes sexistas. La sentencia de la manada acapara varias de las portadas festivas de unas peñas orgullosas de sus artistas. Seguimos con dibujantes de renombre que llevan año tras año dibujando esas pancartas, pero sobre todo también porque vemos que hay nuevos dibujantes que se animan a caricaturizar esa actualidad. Sátiras de la actualidad que recorrerán todos los puntos de la fiesta.